Buen día, Lomas de Zamora. Buen día, lectores de Ciudad Uno. Ayer vino Máximo Kirchner a la cava y sugestivamente apareció Martín Enzaurralde con su muñequito de torta, Federico Termín. Un traidor al pueblo peronista, un traidor a los trabajadores, porque fue un pusilámine negociador. Votó en contra de los trabajadores del Banco Provincia. No aceptó que se le haga un agasajo a la memoria de nuestro compañero Ruchi. O sea, o Termín, siempre igual, mirando solo sus proyectos personales y de la corporación, de él y de su... No quiero ofender de su armador político, de su padre político, donde solo sirvió y hizo en Lomas de Zamora un prensa venido a menos. Pero como es muy amigo y ahora se casó con la diputada de la Cámpora, quiere ser referente político de Lomas de Zamora. No tiene vergüenza, Federico Termín. Deberías tener vergüenza, porque votaste en contra de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, del Banco Provincia. Y quién sabe cuántos proyectos más apoyaste y ayudaste a Vidal. No tenés vergüenza, no tenés un poquito de idoneidad. Buenas tardes, buenos días. Chau, Termín. 2024 2025 Tribunal 20 20 21 22 Gracias.